¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora, que no tengo un corazón para seguir Y al intentar respirar, no hay en el aire libertad Que pido que me acompañes a cambiar de aire A ver el cielo y el mar Y quiero que no te entregues, cortemos las redes Que no nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino con luz al final Te pido que me acompañes a cambiar de aire A ver el cielo y el mar Te pido que no te entregues, cortemos las redes Que no nos dejan volar Si te quedarás conmigo, tendrás un camino con luz al final Bueno, bueno Qué bueno Eso es, señores Nicolás Tacho Rira con cambiar de aire El temazo de los teenagers Y se ubicó a la jiva y claro y la nación latina Piden 10 a las chicas como lo cantaban en la tribuna Por Dios, señores Vamos a ver el puntaje para Tacho y para Judith Votación de la señora Graciela Alfano Vamos, Grace Hola, ¿cómo está?